Ahí está, el hermano del medio. Los primeros años comparte habitación con el más grande, después con la más chica. Hereda la ropa del hermano mayor y en un descuido se la saca la hermana menor. En el auto siempre está en medio de una batalla campana. Con internet pasa lo mismo. El más grande con los jueguitos, la más chica con los videítos y él con el circulito. Porque no alcanza la conexión para uno más. Hasta que un día llega a casa fibra de movistar. Para terminar de una vez por todas con esta injusticia. Tenemos todo para conectarnos. Porque con la verdadera fibra 300 megas de movistar se pueden conectar todos en tu casa al mismo tiempo sin perder velocidad. Movistar, elegí todo.